Y bueno, antes de iniciar nuestro webinar, siempre les pido, les recomiendo que desactiven sus cámaras, silencien los micros para poder llevar este webinar sin distracciones de otros participantes, ni tampoco me distraiga yo. Bueno, nosotros somos Ecatega, la primera escuela virtual de este tipo en Latinoamérica, y ya estamos dictando cursos y capacitaciones técnicas mediante estos webinars, capacitaciones gastronómicas y también de diseño de cocinas. Así es que sigan conectados, ya que Ecatega siempre está brindando webinars gratuitos, vamos a estar preparando estos webinars de forma permanente. Sus comentarios y temas de interés, muchos han sido tomados en cuenta para poder nosotros desarrollar estos temas, tanto los míos técnicos, también como los gastronómicos que hace Javier, Giancarlo, y también de diseño que tenemos a Rafael. Bueno, quiero agradecer de todas maneras a nuestros patrocinadores, que siempre nos están apoyando, y gracias a ellos tenemos estos webinars de forma gratuita, y también ustedes pueden acceder desde cualquier punto del Perú, o incluso tengo entendido que hay personas del extranjero. Bueno, antes de indicarles el sistema eléctrico del BCC parte 2, es el tema de mi curso, quiero agradecer de todas maneras a todos los participantes que se conectan para estar conmigo en este nuevo curso que estamos brindando, en el cual desarrollamos y aprendemos de forma mutua. Entonces, muchas gracias por su participación, espero que el tema que estoy preparando también sea de su agrado, y pueda ayudar a resolver algunas dudas que ustedes tengan, dudas o problemas, y también se preparen para poder intervenir estos equipos. Así es que muchas gracias por su participación. Como siempre digo, las preguntas que se les vengan a la mente durante el desarrollo de este webinar, de esta presentación, por favor póngalas en el chat para poder resolverlas cuando cierre el capítulo, o cuando entremos a la ronda de preguntas, y de repente no se olviden. Entonces, este webinar está programado para una hora, donde tenemos 50 minutos de presentación, es lo que voy a dictar, y 10 minutos de preguntas, una ronda de preguntas. Pero, como les dije, si surge alguna pregunta durante el desarrollo, escríbanlo por el chat, para poder resolverlo en el momento que yo voy a verificar las preguntas. Y bueno, para el caso, como siempre digo, siempre vamos a enviar nuestra presentación vía mail, al finalizar esta presentación. Así es que, si ustedes necesitan el material, les va a llegar vía mail, los que están inscritos, y los que de repente por ahí tomaron el link, también inscríbanos a Catea. Bueno, como última, siempre recomendación, pongo ir a pantalla completa, para poder ver toda la presentación de forma, poder ver los detalles de algunos esquemas que yo siempre pongo. Sin más que agregar, iniciemos con el webinar. El Barrio Cooking Center, ¿no? Siempre estamos hablando del Barrio Cooking Center, por eso es que tengo su videíto de presentación, ya que el equipo es un equipo relativamente nuevo, está entrando al mercado, y vamos a ver parte de eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esa fue nuestra presentación del Barrio Cooking Center. Para los que no conocen, este equipo es un equipo multifunción que puede sellar, coser, freír, dependiendo, y es muy versátil por las multifunciones que puede cumplir. Y ahora vamos a ver el sistema eléctrico, ¿no? Vamos a ver la segunda parte, vamos a ver un tema más, ya que se viene la tercera parte, donde vamos a ver todos los esquemas. Pero en esta ocasión vamos a ver las placas calefactoras, vamos a ver la opción dinámica, cómo se asigna la configuración, los termopares, cómo vamos a hacer una asignación de termopares, una calibración también. Entonces, vayamos al tema. Sistema de calentamiento. Cuántos bloques necesita, cuántos bloques necesita cada cuba para poder ser controlada por el equipo, por la tarjeta. Entonces, bueno, acá hay una pequeña descripción de cómo van físicamente las placas, ¿no? Y bueno, dice A, está el perno de cuba, que es este de acá, viene un pasador desde la cuba, para que acá se puedan sujetar las placas, ¿no? Las placas calefactoras. B, hay un folio de un milímetro de grafito, como un aislante, entonces tenemos placa, este, perdón, este de acá, este grafito es para tomar acuidad del acero, igual va a transportar el calor, ¿no? Tenemos la placa calefactoras, el bariobus, que es este de aquí. La D, tenemos las arandelas de soporte, ¿no? Son unas arandelas, este, grandes para que pueda, este, agarrar toda la placa. Tenemos el, en el caso de la E, el termostato de seguridad bimetal, es este de aquí, es un termostato de seguridad que se va a activar, este, cuando la temperatura sobrepase los 355 grados. Tenemos el soporte para el termopar, que es este metal, que va aquí, que va sujeto entre los dos pernos, para que en el centro coincida con este, con este pequeño, este, alojamiento, un pequeño huequito para que pueda, este, ahí alojarse el termopar, ¿no? Como dice K a la G, termopar. La H, bueno, es la tuerca que se ajusta a 4 Nm, ¿no? Es la fuerza con la cual debemos ajustar el torque, ¿no? El torque es la fuerza que debe tener estos pernos. En el sistema de calentamiento, la instalación del termopar en la placa, este, calefactora, ¿no? Como hemos visto, hay un soporte. Como podemos ver aquí, vamos agrandando un poquito más, hay un soporte, ¿no? Un soporte metálico, este, estos pernos que están de color verde, representados de color verde, son los pernos que sujetan, sujetan el, la placa, y por si acaso la conexión, la corriente pasa por aquí. Ya, para tener, para estar al tanto. Por aquí pasa la, la, las conexiones, la alimentación, el voltaje. Entonces, aprovechando estos soportes de la placa, se pone este sujetador del termopar, ¿no? Que es un, también es metálico, y aquí es donde se ubica el termopar para que pueda registrarnos la temperatura de esa placa. ¿No? Como pueden ver, está situado, en este caso hay tres de estos soportes, porque lo han repartido en tres bloques, en tres zonas, ¿no? Tenemos, ¿no? R1, R2 y R3. Tres zonas. Las tres zonas, ya que estas se van a conectar en paralelo, estas cuatro, estas cuatro placas, y van a, este, representarme una zona. Y en el caso de estas, de estas dos de acá adelante, cada placa va a representar una zona. Como pueden ver, ahí, este, tenemos el soporte del termopar, y también acá, está el termostato de seguridad. ¿Ya? Donde va a ir conectado, este, a la cadena de seguridad, que eso también lo vamos a ver más adelante. Es un termostato de seguridad que, no, este de acá nos va a controlar la temperatura, nos va a decir cuánta temperatura está. Y el de acá, este, como un tema de seguridad, va a abrir el circuito, va a apagar el barrio Cooking Center. En su totalidad, lo va a apagar cuando, este, sobrepase los 355 grados, ¿no? Que habíamos indicado. Entonces, dice, siempre utilice las arandelas centradoras, estas, suministradas con el kit de reemplazo. La placa calefactora debe instalarse con un par de apriete de 4 Nm. La 3, es la figura anterior. Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación suministradas en el kit. La placa calefactora debe estar en contacto con el fondo de la cuba a través del folio de grafito, ¿no? Habíamos visto que hay un folio de grafito, entonces el termopar tiene que estar en contacto. La placa calefactora, bueno, ya lo hemos visto, con el fondo de la cuba. El termopar debe estar correctamente centrado y en contacto con el fondo de la cuba, ¿no? Eso es lo que hemos indicado. Bueno, acá hay un comentario más, ¿no? Tras un cambio de placa calefactora, es imprescindible realizar una calibración del equipo e incluso una asignación. ¿Qué es la calibración? ¿Qué es la asignación? Entonces, ya vimos físicamente cómo va conectado el termopar, el termostato de seguridad, tiene sus soportes, hay arandelas, todo para sujetar estas placas, ¿no? El bariobus, como también lo conocemos. Entonces, nos indican que cuando hagamos algún cambio de placas, hay que hacerle una calibración y una asignación. Entonces, voy a hablar un poquito de la asignación. Porque es lo que usualmente vamos a realizar en caso se haga un cambio de tarjeta o cambiemos varios termopares y vamos a ver qué es la asignación. La asignación es la regulación de la temperatura en la base de la cuba y esta se hace gracias a una red de termopares. Entonces, nosotros ponemos termopares. El BCC-112 tiene dos cubas. Entonces, vamos a tener seis termopares en el caso de, como dice acá, el BCC-112 y 112T. Tiene seis termopares porque cada cuba tiene tres zonas. Y para el caso del 211 y 311 tiene ocho termopares porque la cuba es una cuba grande donde está distribuida en ocho zonas. Ocho termopares. Cada zona tiene un termopar. Y para el caso en particular del BCC-112L, como habíamos visto en la clase pasada, el 112L trae incluso una placa calefactora, un variobus distinto a todos los modelos. El 112L trae una placa calefactora más grande con mayor potencia y justamente lo hace para poder alcanzar la temperatura y rendir adecuadamente como lo hacen los otros modelos. Para tener la misma eficiencia, solo que tenga un poco más de capacidad. Por eso es que estas placas son más grandes. Y en este caso, cada placa nos representaba una zona, ¿no? Era una placa, una zona individual. Entonces, teníamos seis placas para cada cuba y como cada placa es una zona y tenemos dos cubas, entonces tenemos 12 zonas, ¿no? Que van a ser representadas como 12 termopares en este caso, ¿no? Entonces, a cada uno de ellos se debe atribuir a una zona de calefacción, ¿no? Como hemos dicho, un termopar, una zona. Esta atribución se denomina asignación. La asignación es un proceso automático disponible en modo de servicio que dura alrededor de cinco minutos. Entonces, nosotros cuando conectamos nuestras placas, este, y si bien es cierto, hemos visto que son seis por cuba, el que tiene más, más, este, más termopares. Entonces, cuando nosotros, este, hacemos la conexión y el cableado, como los termopares son iguales, es el mismo termopar para cada, para cualquier, este, zona. Entonces, cuando nosotros llevemos, hagamos el cableado, hagamos la reconexión y todo ello, es muy probable que no sepamos qué termopar está conectado con qué resistencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos en la tarjeta, un ejemplo, si hemos cambiado o hemos hecho un cambio de algún componente y tenemos, por ejemplo, los doce termopares tenemos desconectados. Tenemos los doce termopares desconectados, este, para conectarnos a nuestra tarjeta. Entonces, ¿cómo identificamos cuál, cuál va a cuál, no? Entonces, la versatilidad que nos da esta tarjeta, este, y el equipo, es que nosotros conectemos todos los termopares, este, de forma ordenada y cuando se hace la asignación en el modo de la pantalla, nosotros vamos a calentar, este, las zonas, ¿no? La resistencia. Vamos a poner un ejemplo, zona 1, y se va a calentar una resistencia, uno de los termopares va a reconocer y va, se va, este, se va a unir, ¿no? Se va a unir, este, la, la, ¿cómo se llama? La, la zona se va a asignar con el termopar que reconozca la temperatura, ¿no? Entonces, va a ser, este, un reconocimiento de forma automática, ¿no? Entonces, acá dice, ¿cuándo hay que realizar una asignación? Esta operación no es necesaria después de cada intervención, o sea, no hay que, intervenimos el equipo y hay que hacer la asignación, no es así. Entonces, esto solamente se hace en los, en los casos que es obligatorio realizarla, acá lo he descrito, le he puesto un cambio de la tarjeta principal a dos, que es la tarjeta, esa tarjeta es muy parecida, si no me equivoco, a la del self-booking center, entonces, más adelante vamos a verlo. Tenemos la tarjeta I.O., la 04, que es donde se conectan estos termopares, la que muestro aquí en la pantalla, esta es la 4. Si hacemos cambio de cualquiera de estas dos tarjetas, tenemos que hacer asignación, ¿no? Si cambiamos varios termopares, también hay que hacer asignación, porque es muy probable que nos equivoquemos, como les dije, ¿no? Que nos equivoquemos de qué termopar estamos conectando. Si hacemos cambio de la tarjeta SD, la tarjeta SD es la memoria que va a traer la información del equipo, es como una EPRON. Tenemos, si cambiamos varios cuerpos de calefacción, o sea, si cambiamos varias placas, también hay que hacer una asignación nuevamente, ¿no? Y si cambiamos varios relés de estados sólidos, también hacemos la asignación. Entonces, en esos casos, cuando es cambio de esos componentes, hay que hacer una asignación, ¿no? Y, ¿en qué caso más podría ser? Si han detectado varios termopares, ¿no? Si han desconectado. Al momento, de repente, hacer un mantenimiento, hacer una inspección, desconectas uno, dos, tres, y por ahí que te equivocas. Entonces, lo mejor y lo ideal sería hacerle una asignación antes de cometer un error, ¿no? De repente de equivocarse de zona. Y, bueno, el otro sería, en caso de que el cocinero se queje de una irregularidad en las cocciones, ¿no? O sea, es que no está cociendo bien por acá o no llega a la temperatura, x cosas que puedan presentar el cocinero. Entonces, ahí hacemos una nueva asignación. En esos casos, hay que hacer una nueva asignación. Entonces, para la asignación, el control de placas calefactoras, acá tengo unas pequeñas imágenes para poder entender y resumir lo que dije, ¿no? Cada zona de calentamiento, ya sea de una o de cuatro placas, ¿no? Es una zona de calentamiento. Esta va a estar controlada por un termopar, ¿no? Eso habíamos, había indicado, ¿no? Que si tenemos un equipo 112, la cuba va a tener tres zonas. Tiene dos zonas de una placa y tiene una zona de cuatro placas. Ahí están nuestras tres zonas. Entonces, por ende, vamos a tener tres termopares. Bueno, este termopar, dicho termopar, está en contacto con la base de la cuba, manteniendo su posición gracias a la platina metálica, ¿no? El soporte que tiene va a estar manteniéndose ahí. El termopar va a estar registrándonos temperatura. Ya, los termopares de control de zonas de calentamiento están conectados a la PCI A4. Ahí está el número de partes, ¿no? Los termopares deben estar conectados iniciando los terminales de la placa de A4 de X106 a 107.3. Entonces, mira, acá están las placas. Como pueden ver, tenemos las tres zonas que les había indicado. Tenemos la zona, dos zonas que son de una placa individual. Y tenemos una zona que están conectados cuatro placas. En la parte eléctrica, como les dije, se conectan en paralelo estas cuatro placas. Y estas son de forma individual. El soporte del termopar, nuevamente lo repito, es este de aquí. El termopar es este cable verde. Y esta es la punta del termopar, en el cual va a estar en contacto con la superficie metálica para que pueda controlar la temperatura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra tarjeta IO A4, ¿no? Nosotros tenemos que los termopares tenemos que conectarlos iniciando los terminales de la placa A4, ¿no? Desde la X106.1, que es este de aquí. Desde aquí vamos a conectar. Como les dije, podemos, posiblemente tengamos al momento de instalar, tengamos todos los termopares. Entonces, pongamos un ejemplo que, en este ejemplo, tenemos un equipo, un 211, que tiene ocho zonas, ¿no? La cuba tiene ocho zonas. Entonces, lo que tengo que conectar, como ustedes pueden ver, los termopares van aquí, tres, seis, nueve y doce. Estos son los doce termopares. Entonces, para el caso del 211, solo tenemos ocho. El orden de, para conectar nuestros termopares, tiene que ser desde aquí, hacia adelante. Ya, en sentido horario. Si tenemos ocho, llegaremos hasta aquí. Como dice el, ¿no? Si tenemos solamente seis, va a llegar aquí. Como dice nuestra descripción. Dice, desde el X106.1 al X107.3, que sería acá, ¿no? Si es el caso del 112 y 112T. Esos 112 tienen seis termopares nada más. Entonces, conectaríamos así, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Conectamos los seis termopares de esa forma. Indistintamente, no sabemos desde dónde vienen, sino se conectan en esa forma, para que se pueda hacer la asignación automática. Si tenemos el 211, le vamos a agregar los otros dos termopares en este orden. Y no hay problema, como les dije, desde dónde llegan, porque vamos a asignarlo de manera automática desde el panel de control. Entonces, nosotros tenemos aquí los termopares. Bueno, ya hemos conectado hasta acá. La conexión de los termopares, su secuencia y emparejamiento no es importante, ya que se realiza automáticamente durante el proceso de asignación. Sentido horario en conexiones. Como les dije, hay que conectarlos en sentido horario, ¿no? De esta forma. Hasta acá. Si solamente hay ocho, hasta acá. Si hay más termopares, como dije, el caso especial del 112L, entonces vamos a conectar aquí, aquí y aquí. Ya, dependiendo del modelo que tenemos, vamos a conectar, pero esta es la forma de conectarlo, ¿no? O sea, no hay... Llegamos, conectamos... Conectamos nuestros termopares indistintamente y no hay problema. Si es que presentar algún error, algún termopar, nos va a salir este error. Desde la 100 hasta la 132, cualquier código de este error, error 100, error 101, 102, hasta la 132. Ya la resolución de errores las vamos a ver más adelante. Vamos a ver en un webinar donde vamos a ver resolución de errores. Entonces, tenemos la asignación. Como pueden ver ahí, esta es la pantalla. Tenemos la pantalla, ¿no? Donde se hace la asignación. Dice, el emparejamiento en la zona de calefacción con su correspondiente termopar se denomina asignación. El proceso de asignación debe ser realizado cada vez que un termopar es desconectado de la PSI A4. Bueno, cuando es desconectado, cuando desconectas varios termopares, hay que hacer la asignación, ¿no? Es muy probable que nos equivoquemos al momento de conectar porque, como les dije, los conectores son los mismos, el cable es el mismo. Entonces, hay mucha probabilidad que nos equivoquemos. Entonces, para estar seguro, hacemos la asignación, ¿no? Es solamente eso por lo cual dice, ¿no? Cada vez que un termopar es desconectado. El proceso de asignación se inicia en el menú de servicio técnico Tech Level, ¿no? Entonces, ingresamos al menú técnico, buscamos asignación y nos va a mostrar esta pantalla, ¿no? Y entonces, vamos a iniciar la asignación, ¿no? Y lo que va a hacer es, va a encender tus resistencias y va a controlar tu asignación. Bueno. Dice, durante la asignación, las zonas de calefacción son activadas una a una. El termopar que registra el incremento de temperatura es automáticamente emparejado con la zona de calefacción activa. ¿Correcto? Es lo que yo le estaba indicando. Vamos a, el equipo de manera automática va a comenzar a calentar las resistencias por zonas. Como pueden ver en este ejemplo, tenemos un 112, ¿no? Que tiene tres zonas. Como hemos visto, una zona más grande porque son de cuatro placas. Y dos zonas pequeñas que son de placas individuales. Entonces, lo que va a hacer el equipo es, va a comenzar a calentar las zonas. Va a calentar, por ejemplo, esta zona. Cuando la tarjeta reconozca el incremento de algún termopar, el incremento de temperatura. Entonces, automáticamente lo va a amarrar a esta zona. Le va a decir, tú estás conectado acá. Tú eres, un ejemplo, tú eres la zona 1. Luego va a calentar la siguiente resistencia. El termopar que reconozca la temperatura, automáticamente le va a decir, tú eres zona 2. Entonces, como pueden ver, lo hace de forma automática. Va a reconocer los termopares, ¿no? De la misma manera, el ejemplo que yo he estado dando, lo va a hacer con todas las zonas. En este caso, tenemos seis zonas. La duración puede tomarse de cinco minutos hasta diez minutos, dependiendo de cuántas zonas sean. Y, bueno, el proceso va a ser muy rápido. Cinco minutos aproximadamente. Bueno, los errores E12 hasta 17 y E20 pueden ser registrados durante el proceso de asignación. Hay que referirnos al capítulo de errores para disponer mayor información. Bueno, los códigos de errores están aquí. Y, como les dije, cuando resolvamos resolución de errores, vamos a resolver todas estas interrogantes de resolución de errores. Hemos visto lo que es asignación. Hasta aquí alguna pregunta de asignación. Porque vamos a pasar, ahora voy a hablar de la calibración. La calibración del equipo. Ya que, cuando nosotros instalamos las placas, primero hacemos asignación y también tenemos que hacer una calibración. Entonces, vamos a ver qué es calibración. Y, antes de ello, si tienen alguna pregunta, háganla. Háganla a ver si tenemos alguna pregunta. A ver. Bueno. Entonces, continuemos. Al parecer, no tenemos preguntas. Vamos a continuar con la calibración. La calibración de, bueno, temperatura y emullición. El proceso de ecualización de todos los termopares llevados hasta el punto de ebullición, como referencia, se denomina calibración. Antes de iniciar el proceso de calibración, debe ajustar la altitud de instalación del equipo manualmente. Ya lo habíamos hablado en webinars anteriores. En el caso del BCC, debemos de indicar la altura aproximada a la cual está instalado el equipo. Y se hace de forma manual, como dice acá. A mayor altitud, el punto de ebullición de agua será menor. Como pueden ver acá, al nivel del mar, 100 grados. Si subimos 300 metros, el punto de ebullición va a ser 99. Cada 300 metros va a bajar un grado centígrado aproximadamente. ¿No? Entonces, vamos a tener el punto de ebullición, mientras más arriba estemos, el punto de ebullición va a ser menor. Entonces, nosotros debemos ponerle la altitud aproximada que tenemos en la configuración del equipo. En la configuración en la pantalla. ¿Para qué? Para llevar todos estos termopares. El termopar de las placas y de la sonda. Que todos se vayan al punto de ebullición. Y el equipo pueda reconocer cuál es el punto de ebullición del agua. Para que pueda, según eso, calcular los tiempos, calcular las cocciones. Y todo sea adecuado y preciso como el usuario necesite y requiere para sus cocciones. Entonces, la calibración. El proceso de calibración se inicia en el menú técnico. Tech Level. Inicie el llenado de la cuba con agua según la cantidad recomendada en la pantalla. Puede utilizarse agua caliente. Sumerja la sonda de núcleo en el agua. Se sumergirán ambas sondas de núcleo en sus respectivas cubas. En las unidades del doble cuba. ¿No? Como podemos ver. Podemos ver acá. Si tenemos un equipo de doble cuba. Vamos a poner agua en las dos cubas. Y vamos a poner las dos sondas. Vamos a sumergir las dos sondas. Como pueden ver, acá nos está solicitando llenar 6 litros por cada cuba. Y acá es donde, en la pantalla, es donde nosotros registramos la temperatura. Perdón, la altitud. A la cual nosotros estamos. El equipo está instalado. Y una vez que ponemos todo ello. El proceso automático de calibración lleva entre 15 y 30 minutos. Dependiendo del modelo y la temperatura inicial del agua. Porque podemos poner este, podemos llenar con agua caliente. ¿No? El progreso de calibración. Posibles estados. Dice stop it. Calibración parada. Start it. Calibración iniciada. In progress. Calibración en progreso. Cancel it. Calibración cancelada por el usuario. Complete. Es calibración completa correctamente. ¿No? Entonces, estos procesos van a poder aparecer dependiendo de cómo esté el proceso. ¿No? Nosotros le ponemos solamente iniciar calibración. Y el equipo, bueno, le hemos dado las condiciones. ¿No? Hemos sumergido las ondas. Hemos llenado el agua. Le damos iniciar calibración. Y lo que va a hacer es, va a comenzar a reconocer, este, en el punto de ebullición, va a comenzar a reconocer los termopares. Cómo se comportan y todo. Y va a registrar eso. Va a registrar eso para que pueda, como les digo, este, trabajar y hacer, este, adecuadamente los procesos de cocción. ¿No? Si en el momento de la calibración surgiría algún error o el equipo esté presentando algún error, en la pantalla nos vamos a visualizar. Este, desde error 25 hasta error 30, ¿no? Dependiendo de cuál sea el, el problema. ¿No? Entonces, este proceso de calibración es muy sencillo. Eh, tenemos que ingresar al menú, ¿no? Y la calibración, este, se hace cuando, igual cuando hacemos la, la instalación, hacemos una calibración para que todo esté en orden, para que pueda funcionar correctamente. Y lo hacemos desde el menú técnico. Por eso es que, les puse el menú técnico nuevamente para poder, eh, hacer una, una, ¿no? Para poder, este, recordarles cómo ingresar al menú técnico. Es muy sencillo. Como dice el menú técnico, es un modo de servicio estar restringido a los técnicos formados. Es una herramienta para diagnósticos, ajustes básicos, tiempo de funcionamiento, prueba de funcionamiento, asignación, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Asignación, calibración, configuración y ajustes de modo de funcionamiento. En configuración, este, este de acá es un proceso, sí, de alta seguridad. Así es que, para ingresar a configuración, este, nos van a pedir una clave del, del fabricante. Entonces, en, en este modo de configuración. Bueno, como adicional para indicarles, el modo de configuración, podemos agregarle el accesorio Vitroceram, dependiendo del modelo. Si lo hemos pedido sin Vitroceram, lo podemos agregar. En esta configuración, este, habilitamos cosas del, del equipo. Y, este, si no me equivoco, también la opción Dynamic. Pero eso de ahí es un proceso más largo. Entonces, nosotros, bueno, yo les puse el recordatorio del menú técnico para indicarles que tenemos asignación y calibración en este, asignación y calibración tenemos en este modo, ¿no? En el modo de menú técnico. Como pueden ver, acá tenemos la calibración, acá tenemos la asignación. Entonces, si ingresamos a, a cualquiera de estas dos, este, teclas en el menú técnico, vamos a ingresar a esta pantalla que es, este, calibración o esta pantalla que es asignación. Es muy sencillo el proceso. Y, para recordarles cómo ingresar al menú técnico, acá está, acá tenemos las, los pasos. Y, acá tenemos el, el, el videito. De cómo ingresar. Como pueden ver, pones acá mi VCC. Ponemos herramientas. Ingresamos al, modo técnico. Y, ingresamos ahí la clave, ¿no? El password, que es, teclevel, en mayúscula. Y, le damos a aceptar, ¿no? Una vez que hemos puesto, teclevel. Y, ahí, hemos ingresado al menú técnico. Donde tenemos asignación, calibración, como pueden ver. Y, en el caso del diagnóstico, ¿no? Bueno, ahí, nuestro ejemplo nos está mostrando temperaturas de los termopares, ya asignados. Es para parte del diagnóstico. Y, después de ingresar y puede salir del menú técnico, nos da cinco minutos para poder ingresar nuevamente al menú técnico sin necesidad de nuevamente hacer el procedimiento largo de poder ingresar hasta la clave, ¿no? Si no, automáticamente tenemos, este, el menú técnico queda activado por cinco minutos para que nosotros podamos ingresar al menú técnico y salir sin estar, este, colocando nuevamente la clave, ¿no? La clave, teclevel, ¿no? Y evitándonos todo ese proceso que conlleva poner teclevel. Bueno, respecto a calibración, asignación, conexión de los, de las placas calefactoras, es todo, este es todo el, respecto a ello. Y voy a hablar un poquito del, de las, este, de los adicionales que podemos tener en nuestro equipo, ¿no? En nuestro varios cooking centers lo podemos poner con opción dinámica, vamos a hablar ahorita que es la opción dinámica, y el vitroceram, ¿no? Que es el, el, una resistencia más que tiene en la parte superior de, del panel, ¿no? Para poder hacer algunas cocciones. Entonces dice, el propósito de la opción dinámica es reducir el consumo de amperios de la unidad, reduciendo el consumo total de la potencia, ¿no? Entonces, como hemos visto, este, las placas son del mismo tamaño, tienen que ser del mismo tamaño para que puedan encajar. La diferencia es la potencia, este tiene una potencia reducida, como pueden ver, está, está marcada, la placa está marcada, este, indicando que es, este de acá es una placa de, este, para opción dinámica, y esta es la placa normal, ¿no? Por lo tanto, en los, en todos estos modelos, este, se debe pedir la unidad fabricada con la opción dinámica. Entonces, si nosotros tenemos un varios cooking centers, lo queremos solicitar con la opción dinámica, que es, es la opción en la cual nos ayuda a reducir, este, el consumo de potencia, ¿no? Y tratar de ser, este, tan eficientes como el normal, ¿no? Esta, este, esta placa está diseñada de una forma distinta, ¿no? Para que pueda, este, de repente no tiene tantos recubrimientos para que pueda alcanzar la misma, la misma potencia, ¿no? La misma temperatura en el mismo tiempo, ¿no? ¿No? Y la, la idea, este, con la opción reducida del, del, ¿cómo se llama? De la potencia, ¿no? Para poder nosotros reducir costos de consumo. Entonces, tiene, de todas maneras, eh, indicándolo de forma técnica, yo les digo, hay diferencias, este, en lo que es, este, resistencia, ¿no? La, 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 las resistencias, las placas calefactoras de versión normal, este, van a trabajar, ¿no? Son, este, aguantan los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Por todo el recubrimiento que tienen, ¿no? En el cambio de, eh, las dinámicas, las dinámicas tienen menos recubrimientos y lo que va a hacer es, te van a, va a brindarte con menos potencia la misma, ¿no? Con menos potencia, con menos, va a tratar de brindar las mismas características de este, de esta placa normal, la estándar. Entonces, este, este, el control de la placa es idéntico, ¿no? A la versión estándar, o sea, respecto a, a conexión termopar, todo es idéntico, ¿no? Como les dije, es, este, ¿no? La reducción de potencia de un 25, el resultado se requiere con un ICP de menor potencia, ¿no? Nuestro, nuestros enchufes son de, ya de menor potencia, reducción de la potencia de un 311, que les están dando como ejemplo, estándar, las placas estándar consumen hasta 80 amperios y en dinámica baja a 63 amperios, ¿no? Entonces, esta opción la puedes pedir, se puede pedir al momento de, de comprar el, el equipo, ¿no? Y como les digo, tiene, tiene pro y contras, ¿no? Pero, eh, Rational como marca trata siempre de, de, de darte la, la mejor, este, eficiencia en sus, en sus equipos. Así es que, este, tienes, como te digo, la opción dinámica y la opción, este, estándar, ¿no? Lo que hace que, bueno, ahorres energía, el, al momento de reducirle la potencia vas a ahorrar bastante energía, ¿no? Vas a ahorrar. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, nos habla de estos modelos del 112, 112T, 211 y 311. Pero, recordemos que el modelo que no está ahí, que es el 112L, es el modelo que, que trae las, 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 las placas más grandes. ¿No? Habíamos hablado que tienen las, las placas más grandes. Y estas, eh, decía en su descripción que esta placa es la misma que se puede usar para la opción dinámica. Y respecto a los otros modelos, como bien lo podemos ver acá, este, si queremos tener opción dinámica, tenemos que cambiar de placa, ¿no? Por las, por las condiciones en las que yo les estaba hablando, ¿no? Entonces, a diferencia de el 112L, el 112L puede usar las mismas placas, porque como tiene seis zonas y cada placa se prende individualmente. Porque esta, cada placa representa una zona, entonces se puede hacer la opción dinámica de esta forma, ahorro de energía de esta forma. Como pueden ver, las que están, este, de rojo están encendidas, dejando algunas zonas, este, sin encender. Y luego, hace un cambio, ¿no? Hace este cambio, va variando. Siempre deja tres placas sin función en unos segundos, entonces, eso ayuda a la reducción de potencia, ¿no? Trata de mantener el calor con las demás resistencias, pero está en constante cambio para que pueda mantener, este, la temperatura, ¿no? Y, y bueno, básicamente la, se reduce el consumo, ¿no? Con eso, reducimos un poco de, 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 de consumo y costos, ¿no? Como dice acá, la 112L puede ser configurada como estándar o dinámica fuera de fábrica, ¿no? Podemos hacer esta opción solamente con configuraciones. La opción dinámica dispone de las mismas placas calefactoras que la versión estándar. Como les dije, la versión estándar y la versión dinámica usan las mismas placas. Solamente la reducción de potencia ya no lo hace quitando el recubrimiento, sino que la reducción de potencia, este, o sea, y para que pueda brindar el mismo calor en nuestras cubas, lo que hacen es esto, ¿no? El modo de control dinámica desactiva tres placas en cualquier proceso durante pocos segundos alternando diferentes placas. Eso es lo que hace. La reducción de potencia estándar de 40 amperios baja a 32 amperios. ¿Por qué? Porque desconecta, este, desconecta placas, ¿no? Desconecta tres placas. Entonces, eso va a representar, este, un ahorro de energía. Esto es respecto a la opción dinámica, tanto, como les dije, en la 112L y los otros modelos, que son 112, 112T, 211 y 311, este, es respecto a la opción dinámica. Vamos a pasar al otro accesorio, ¿no? Bueno, como último tema, es la opción vitrocerámica. Como les dije, está desde la pantalla, está en la parte superior y como podemos ver, la placa cerámica se compone de dos módulos de calefacción, ¿no? Que es este de acá. Este es, este, los módulos de calefacción, ¿no? Uno de 900 y el otro de 1500 watts. Acá tienes como dos resistencias en paralelo. Ya, uno es de 900, el otro de 1500 y no es posible controlar los módulos por separado. Así es que, estos son, este, dos resistencias en paralelo, pero están conectados. Este, salen dos terminales nada más. Así es que, este, lo podemos ver de forma, es solamente, es, este, visual, que son dos resistencias, pero de forma física para conectar, este, tenemos solamente dos terminales. No se pueden conectar por separado. La gestión de la potencia de calor se realiza con un sistema desificador de energía que utiliza una base de tiempo. Nosotros podemos seleccionar la potencia de ese vitrocerám desde niveles así de 1 hasta 6. Ya, pero como dice, lo hace por tiempo, ¿no? Esta base de 6 niveles de potencia diferentes es de 6 segundos. Entonces, la, la calefacción, este, de este componente lo hace, mira, un segundo y 5 segundos lo, lo deshabilita. Cada un segundo está como activando tu, tu resistencia, ¿no? Cada un segundo, un segundo activa y luego se apaga 5. Un segundo se activa, luego se apaga 5. Ese es en la, en el nivel de calefacción 1. Si nosotros ponemos 2, va a encender 2 segundos y se va a apagar 4. Dos segundos se enciende y se apaga 4, ¿no? Y mientras vamos subiendo el nivel, vamos a llegar hasta, de repente, el nivel máximo que es 6, que está encendido los 6 segundos y todo el ciclo va a estar encendido para que pueda calentar rápidamente esta, esta resistencia. No hay, no hay mucho que agregar en este componente, como les dije, es una resistencia en paralelo. Bueno, el sistema de seguridad contra el, el calentamiento está controlado por un termostato de seguridad, que es este de aquí, incrustado en la cerámica, conectado en serie con el neutro para la alimentación principal. Entonces, acá tenemos un termostato de seguridad, no está representado en este esquema, pero va ahí, ¿no? Y se va, se va a abrir, se va a abrir cuando, este, haya un sobreexceso de temperatura en, en la vitrocerámica, ¿no? Por alguna, una razón. Y su conexión es esta de aquí. Como pueden ver, este, tenemos la línea L2 neutro, viene por acá. Y la otra línea que está viniendo de la red, también, viene por acá, pasa por el relé de estado sólido, y luego lo activa, ¿no? Bueno, ese es respecto a todo lo que es vitrocerámica. No hay mucho que agregar. Si tienen consultas, preguntas, vamos a, a iniciar la ronda de preguntas, ¿no? Vamos a, a resolver las preguntas que ustedes, o dudas que ustedes pueden tener. También entiendo que este equipo es un equipo nuevo. Así es que todo, toda esta información comienza, este, a alimentar nuestros conocimientos. Así es que, si es que hay preguntas, vamos a ingresar a la ronda de preguntas. Y si es que, se les surge, como les digo, siempre en la semana, háganme llegar la pregunta por, por correo. Y yo les voy a ayudar. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, vamos a, a agradecer a los, a nuestros patrocinadores. Gracias. Por brindarnos este acceso, ¿no? Hacia ustedes, ¿no? Gracias Mixa Glatán, ¿no? Que tiene más de 15 años de experiencia en mantenimiento de cocinas, lavanderías. ¿No? Los servicios que brindan instalación, desinstalación, pólizas y contratos de mantenimiento programado. Mantenimientos correctivos. Y también cuentan con operaciones remotas, ¿no? Ellos también tienen sedes en otros países, como Guatemala, en México. Entonces, estamos muy agradecidos con ellos porque gracias a Mixac, el apoyo, podemos nosotros brindar estas capacitaciones. Entonces, cualquiera de los servicios que nosotros, o algún tema que yo he brindado de forma técnica en mis webinars, cualquier servicio que ustedes o dudas que tengan en quién puede realizar estos servicios, Mixa Latam puede realizar cualquiera de los servicios que yo he brindado en mis webinars. También quiero agradecer a mis partners online, ya que ellos también nos apoyan. Voy a pasarles el videíto de cómo realizar la compra de manera fácil, sencilla, debido a toda esta coyuntura es lo que en la actualidad se realiza. Y así es que la forma de comprar es muy sencilla, muy rápida, de adquirir un componente, un repuesto de algún equipo. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puedes rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Bueno, sigan conectados, como siempre les digo, a nuestros webinars. Hoy en la tarde tenemos con Javier exprimiendo nuestros equipos Rational al 100%. El chef Javier conoce bastante también de los procesos que hace Rational. Así es que también conéctense hoy a las 4 de la tarde para conocer un poco más de los equipos Rational en la parte de producción. Bueno, como siempre les digo, visítenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Tenemos todas estas redes sociales para que ustedes puedan inscribirse, puedan dejar algún comentario. Y de todas maneras visiten nuestra página de www.ecatega.com. Ya que ahí vamos a tener mucha información. Van a poder adquirir de repente las capacitaciones personalizadas donde vamos a ser certificadas. Y vamos a poder ayudarlos de manera puntual en algún equipo que ustedes deseen. Vamos a ampliar más los conocimientos que ustedes deseen. Y todo eso lo van a poder ver en la página. No tengo el... Disculpenme, no tengo la publicidad del día de mañana, pero tenemos las capacitaciones de Vitality y también de Gmantec. Gmantec, como les puse el video inicial, es un programa de gestión de mantenimiento de equipos en el cual ustedes van a poder manejar de forma versátil los mantenimientos de los equipos, ya que todo se maneja en nube. Entonces, si bien tengo entendido, van a poder tener acceso al Gmantec, van a poder tener una licencia gratuita, los que estén conectados mañana con el tema de Gmantec. Y van a poder ver cómo funciona el programa. Es una aplicación. Y eso también lo está desarrollando en el grupo. Se está desarrollando esta aplicación. Ya está. Mixac lo utiliza. Hay otras empresas que también utilizan este programa para que puedan realizar el mantenimiento. Ahí vas a poder ver el historial de los equipos, todos los reportes, las intervenciones que ha tenido el equipo, los repuestos que se le han cambiado al equipo. Y puedes ver los informes y puedes realizar y ver informes en los cuales de repente se están sugiriendo cambios de repuestos. Es una herramienta muy buena, muy práctica. Así que les recomiendo que también estén conectados. No, mañana también vamos a estar conectados con Gmantec. Así es que pasamos a la ronda de preguntas. Si es que hubiera preguntas y si es que no, bueno, vamos a darlo con terminado. Pero pueden abrir sus micros de forma ordenada. Buenos días, Lorenzo. Te saluda Adrián Burga. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. Ahí en eso de las placas Dinami, se ve que es a menor potencia por el voltaje, ya que las resistencias pueden ser de la misma potencia, pero a mayor voltaje, menos amperaje. Claro, sí. Son de 440. Van a, como les dije, hay un tema de tratamiento ahí también de la, ¿cómo se llama? De la placa, ¿no? Pero en sí es, el tema es el voltaje, ¿no? Son de 440. Ahora, aparte de ello, de repente podemos solicitar las placas de 440, pero si nosotros queremos cambiar la Dinami, tenemos que solicitar las placas Dinami. Ok. Listo, Adrián. Gracias. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda más que tenga? Hola, Lorenzo. Buenos días. Hola, hola, hola. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lorenzo? Juan Malas, que te salió. Una consulta. Respecto al termostato que estás hablando ahí en la última diapositiva, le indicas que se abre. ¿Se abre por algunos segundos o definitivamente? Se abre por, por el tiempo del, ¿cómo se llama? Un tema de seguridad, se abren y van a volver. Cuando se enfrían, nuevamente se vuelve a, a rearmar, como se dice, ¿no? Sí, voy a hablar un poco más de los termostatos en el siguiente capítulo. ¿No? Porque vamos a entrar al esquema eléctrico y vamos a hablar sobre el tema de la cadena de seguridad, ¿no? Donde están los termostatos, presostatos, que nos activan, desactivan el circuito. Entonces, ya el siguiente capítulo, que es el Barrio Cooking Center, sistema eléctrico, parte 3, vamos a ver todo este sistema de seguridad, las tarjetas y el circuito eléctrico en sí, que es muy sencillo, ¿no? Donde están conectados todos los componentes. Sí. Gracias. Listo, Juan. Hola, Lorenzo. Buenos días. Hola, Henry. ¿Cómo estás, Henry? Quería consultarte ahí, este, sobre el tema de calibración. Cuando, quería, este, no sé si podrías, este, dar una reseña de, cuando uno instala, o sea, indicas que hay que hacer la calibración de la altura y calibración de los sensores. Entonces, no sé si podrías, este, hacer una reseña de esto. Ya. Y nosotros, cuando hacemos la instalación, la instalación, como hemos visto en uno de los primeros capítulos del BCC, hay que verificar lo importante para que el equipo funcione correctamente, tener el punto de agua, el drenaje, ¿no? Y el punto eléctrico, hay que determinar bien el cable y la llave térmica, ¿no? El break. Entonces, a partir de ello, la instalación solamente hay que hacer, este, la calibración es más manual, ¿no? Me refería a poner, registrar la altura, la altura nosotros tenemos que ingresar a la pantalla, ¿no? Como siempre, tomo ejemplo, de repente estamos instalando un equipo en el Cusco, hay un equipo que está instalado en el Cusco, entonces la, la, la altura es distinta a la acá de Lima, ¿no? Entonces, nosotros, eh, el punto de ebullición allá es distinto por ser, este, altura, como hemos visto, por cada 300 metros de altura va a reducir un grado, un grado celsius, ¿no? De, del punto de ebullición. Entonces, nosotros al momento de hacer la instalación, este, ponemos en, en, en el modo de calibración, tenemos que nosotros poner en la pantalla a la altura a la cual estamos conectados, este, este, hemos instalado el equipo, a la altura que estamos actualmente el equipo, se puede poner de 0 a 300, este, de 300 a 600, ¿no? De 600 a 900, así, y va subiendo, este, los rangos en los cuales tú puedes, este, indicar. Ahora, lo que va a hacer, eso de ahí le va a ayudar, este, a más o menos calcular el punto de ebullición, ¿para qué? Para que los sensores cuando trabajen, este, todo, este, tenemos que ponerle agua en, en las cubas, ponemos agua en las cubas, dependiendo del tamaño del, del barrio cooking center, nos va a decir ahí cuánto agua necesita, ¿no? Si es de una cuba, si es de dos cubas, igual, si eso es de dos, hay que llenar las dos cubas con agua, este, en el ejemplo que puse era de un 112, que nos solicitaba como 6 litros de agua, llenamos el agua y tenemos que sumergir las, las ondas de núcleo. Ahora, todo este proceso es para que todos los sensores, este, al momento del punto de ebullición, puedan reconocer, ¿no? Este, y puedan calibrar a qué, a qué, este, temperatura exacta es la que está, este, llegando al punto de ebullición, ¿no? Porque va, va, va a comenzar a erudir el agua y el agua va a llegar a una temperatura y es, va a tratar de mantener esa temperatura, ¿no? Cuando es el punto de ebullición, este, el agua no va a sobrepasar, ¿no? Y la cuba no va a calentar más de, por ejemplo, acá en Lima, la cuba llega hasta 100 grados, ¿no? Puede llegar hasta 105, dependiendo, ¿no? Porque es el, el, el metal que se calienta también, pero llega a 100 grados y de ello no pasa, ¿no? Entonces, los sensores, todos los sensores que están conectados van a reconocer esa temperatura y van a decir, van a reconocer, van a decir, ah, ya, el punto de ebullición es, este, un ejemplo, 99, ¿no? Es más preciso. Entonces, ese es el proceso de calibración. Es un proceso donde todos los sensores van a reconocer el mismo, la misma temperatura porque todos van a estar, este, no, la sonda va a estar en el agua y los, este, las resistencias o las placas calefactoras van a estar, este, este, brindando su potencia y van a alcanzar esa temperatura, ¿no? Eh, como les digo, básicamente lo hace para que todos los sensores estén, este, y la tarjeta entienda cuál es el punto de ebullición en el cual, este, no, el, el equipo va a trabajar. Es, es ello que se hace para eso, ¿no? Si es que nosotros no le ponemos la referencia de la altura, si nosotros no le ponemos la referencia de la altura manual, el, el equipo va, este, va, como se llama, va a reconocer como error, ¿no? Porque no, no sabemos, si le ponemos una, una, una altura equivocada, ¿no? Va a reconocer como error. Un ejemplo, le ponemos, no le, no le movemos la altura, ¿no? Le ponemos que está acá en Lima y está en, en, y está en el Cusco. Entonces, de repente los sensores llegan solamente hasta 85, por ejemplo, ¿no? Llegan a 85 grados, este, y el agua nunca va a llegar a los 100. Supuestamente nosotros le hemos puesto que está acá en Lima, no le hemos movido la configuración y le hemos puesto que está a 100, que el, 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 la altura es cero grados. Entonces, cero, la altura es cero, cero metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que va a ser el momento de, de calibrar, va a comenzar a tratar de, de llevarlo a 100, no va a llegar porque, porque el agua, este, se va a comenzar a evaporar, ¿no? A los, a los, a los 85, como está dando como ejemplo, y no va, no va a poder llegar, entonces no va a lanzar un error. Entonces, tenemos que ponerle nosotros, de forma manual, la altura referencial a la cual está, este, instalado el equipo. Y luego de ello, este, todos, todos los sensores, ¿no? Se dice todos los sensores, pues bueno, está la sonda nada más, son de núcleo que tenemos que sumergir al agua y los demás están en la placa. Van a reconocer la temperatura, este, de ebullición, ¿no? Ese es la, ese es el concepto que tiene para hacer el, el, la calibración y con esta información, como les digo, pueda el equipo hacer este cálculo de sus cocciones, cálculo de sus, este, para el tema del, del manejo también de presión y todo ello. Eso sería, este, Henry. Este, ok, este, Lorenzo, pero, este, quería tener, este, la duda tenía sobre, cuando tú hablabas ahí en las placas de la regulación de los, de los termopares, solamente se hace cuando hay una intervención correctiva, ya sea de la placa y de los termopares, ¿no? Porque, ya, 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 ya. Por eso te decía, sí, en el momento de instalación también se hacía ese, ese proceso. Ya, 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 el, el tema de la asignación, es que son dos, dos, tiene dos cosas el barrio, el barrio, el barrio, un tema es la asignación y el otro tema es la calibración. Entonces, la calibración es el, como les dije, el tema se hace al momento de la instalación, es lo que acabo de explicar. El tema de la asignación, eso se va a realizar cuando hay algún cambio de componentes. ¿Por qué? Como les dije, la asignación, porque tenemos termopares que físicamente son iguales, son idénticos. Y al momento de instalar, nosotros el termopar tenemos que nuevamente cablear este termopar, hacerlo pasar de la parte eléctrica, llevarlo por la tubería, por el eje de giro que tiene para levantar la cuba. Entonces, al momento de pasar este termopar, muchas veces podemos dejar de saber cuál es el termopar que estamos con. Si es solamente uno, no va a haber problema, no va a haber equivocación. Pero si son dos, tres termopares que nosotros estamos reinstalando, estamos instalando, estamos haciendo cambios de repuestos, es muy probable que no sepamos cuál es el termopar que está llegando a la zona 1, por ejemplo, o la 2, porque como va a pasar por el tubo, va a salir y vamos a tener solamente los cables. Entonces, al momento de tener los cables, lo que tenemos que hacer es conectar y el equipo va a hacer una reasignación de termopares. Ese es, solamente se hace en el caso de que nosotros hemos hecho cambio de repuestos, hemos cambiado de repente varias placas, hemos cambiado varios termostatos, varios relés, como dice acá en mi presentación. A ver, vamos a regresar. Aquí está, Henry. Como dice acá, muchas veces, como te decía, el termopar llega aquí, ¿no? Nosotros tenemos acá, en este caso son tres, nosotros vamos a colocar los tres termopares aquí, aquí y aquí, y esos cables vamos a jalarlos, vamos a sacarlos y vamos a hacerlos pasar por el tubo que está por aquí, el eje donde gira y va a pasar y va a llegar a la parte eléctrica. Cuando llegue a la parte eléctrica, nosotros vamos a tener así y vamos a tener una incógnita, ¿no? ¿De dónde viene este? ¿De dónde viene este? ¿De dónde viene este? ¿De dónde viene este? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como dice acá, tenemos que conectarlo, ¿no? No importa la forma, como puedes ver, este de acá se va para allá, este de acá puede venir para acá, ¿no? Dependiendo, si es que son ocho, tienes que instalar en los primeros ocho. Si son doce, igual ahí entra todo, ¿no? Entonces, tú conectas de forma aleatoria, no hay problema. Pero el tema de la asignación, la asignación lo vamos a hacer en la pantalla y lo vamos a hacer siempre y cuando, acá dice, mira. Cuando hay que realizar una asignación, esta operación no es necesaria después de cada intervención, ¿no? Esto solamente se hace en el caso obligatorio de cambio de tarjeta principal, cambio de la tarjeta IO, varios termopares, si hemos cambiado varios termopares, si hemos cambiado la tarjeta SD, si hemos cambiado varios cuerpos de calefacción, o sea, varias placas, o si hemos cambiado varios SSR, que son los estados sólidos. En ningún momento en la instalación se hace esta asignación, porque ya de fábrica viene todo instalado correctamente. Solamente se hace al momento del cambio. ¿Esa era la duda, Henry? Sí, Lorenzo, perfecto, ahora me quedó claro. Y otro tema, no sé, aprovechando que estoy con el micro abierto, no sé, sería mucho pedir, como tú bien dices, estos equipos pues recién están entrando al mercado y casi, digamos, lo que nosotros nos dedicamos a este rubro, este, recién de repente, no sé, sea, no un tiempo muy largo vamos a tener la oportunidad de tocarlos, ¿no? Pero, pero, este, quisiera pedir si tú podrías, este, hacer, este, los webinars sobre los Cell Coffin Center, este, por su, por cada repuesto, ¿no?, que tiene, ¿no?, que ya que creo que la mayoría que estamos en el webinar estamos familiarizados ya con ese equipo, y tener un poco, de repente, claro, con el Cell Coffin Center, con el horno, pues, ¿no? Entonces, este, no sé, ¿no?, aprovechando eso, no sé si en los siguientes webinars sería posible, ¿no?, de repente, tener las partes, más que todo, ¿no?, las partes, un poco más a detalle, ¿no?, sobre los problemas, porque en los webinars que ha habido, este, lo has hecho, digamos, algo rápido y no tan profundo, como se podría decir, ¿no?, nada, solamente eso, ¿no?, y agradecerte también por los webinars que, en realidad, nos están ayudando bastante a nosotros. Gracias. Bacán. Listo, Henry. Sí, sí, justamente, este, el Barrio Cooking Center estaba en plan de, de todas maneras, de la, de esta presentación, ya estoy terminando, creo que, este, termino la parte eléctrica y errores, y ya, ya, ya culminé con eso, y voy a tocar, este, igual nuevamente los Cell Cooking Center, que es, como dices, este, es lo más, este, popular, por así decirlo. En la actualidad, en Perú tenemos muchos, este, este, los Cell Cooking Center, entonces, vamos a, vamos a ampliar más detalles de, 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 de algunos temas, ¿no?, y bueno, voy a, voy a preparar esos temas que, justamente, voy a publicarlos, este, si no me equivoco, ahora en la tarde o mañana temprano van a estar los temas. listo, listo, Henry. ¿Alguna, alguna pregunta más? Hola, Lorenzo, te saluda Carlos Vargas. ¿Cómo estás, Carlos? Lorenzo, eh, Lorenzo, eh, Lorenzo, primero agradecerte por la capacitación, una vez más, a todos tus patrocinadores, a Cateca, a todo, ¿no? Ah. Eh, nos estás sirviendo bastante de, de información, ¿no? Justamente hablando del tema anterior de asignación, ¿no? Eh, sácame de una duda, eh, si bien, eh, dependiendo del tipo de equipo va a tener, eh, seis, ocho, o, o, doce, de termopar. ¿Cómo es que identifica o cada, por ejemplo, cada termopar tiene un, como decir, un número de partes distinta o cómo es que identifica si es que se ha invertido una termopar? Yo entiendo que una termopar es una termopar, que supuestamente en las 8 o 12 son iguales, ¿no? Pero ¿cómo es que reconoce que se ha invertido una termopar? Sí, como les decía, al momento de repente de cambiar una tarjeta, nosotros desconectamos todos los termopares. Entonces es muy probable que tengamos los 12 termopares desconectados y tenemos los 12 cables, por así decirlo. Hablando del 12, que es lo más exagerado, porque es la máxima cantidad de termopares que pueda tener el barrio. Entonces, lo que pasa es que nosotros reconocemos las zonas, las zonas están bien conectadas, esa es la parte eléctrica. Y lo que pasa es que al momento de hacer la asignación, el equipo calienta la zona, según el relé de estado sólido va a calentar una zona. Entonces, como bien lo has dicho, tiene 12 termopares porque el equipo tiene 12 zonas. Si tiene 8 termopares es porque el equipo tiene 8 zonas. Entonces, en la configuración eléctrica, en la parte de potencia que habíamos visto las placas el día martes, los relés de estado sólido van a activar las zonas, dependiendo de cuántas zonas sean. Entonces, lo que va a hacer el equipo es calentar la zona individualmente, una por una. Y cuando inicia este calentamiento, uno de los termopares va a registrar incremento de temperatura. Entonces, cuando incrementa la temperatura, va a decir, ah ya. Entonces, la zona 1, el termopar que incrementó la temperatura es el que va. Entonces, muchas veces puede estar conectado, no en orden, no hay problema, pero en la lógica de la tarjeta lo va a asociar, lo va a asignar. Entonces, el termopar, un ejemplo. Voy a volver a acá. Ya, entonces tenemos los termopares, ¿no? Tenemos los 8 termopares. Entonces, imaginemos que calentamos la zona, este, acá están las zonas. Como pueden ver acá, ¿no? Calienta esta zona primero. Va a calentar esta zona y vamos a ver un incremento en este termopar. Entonces, lo que va a hacer la tarjeta, lo que va a hacer el Vario Cooking Center, la PCB, va a decir, este de acá, este termopar se va a asignar con este, con este, con esta zona, ¿no? Como pueden ver, el orden debería ser correcto, debería ser así, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Este debería ser el orden correcto, ¿no? Como pueden ver acá, nunca está. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Pero, este, como les dije, como va a ser una asignación nueva, es de forma automática, va a calentar esta zona y es muy probable que no coincida este número con este, ¿no? De repente, como dije, apareció este de acá. Ya, listo. Automáticamente, en configuración, lo va a hacer, lo va a cambiar, ¿no? Y luego, va a calentar la otra zona, el de aquí. ¿Qué va a hacer? Va a reconocer, de repente, este es el que calienta. Entonces, este terminal lo va a llevar, lo va a asignar acá. Y lo va a comenzar a reordenar, todo esto. ¿Para qué pueda controlar? Ese es el, la asignación, la forma de cómo lo hace. Ese es el proceso. Espero que me hayas entendido, Carlos. Si no, este, indícame para poder, este, de repente, ver cómo puedo, este. Creo que sí, ¿no? Sí, Lorenzo, te entendí. Claro, ahí era mi duda, ¿no? Ya la despejaste. Por decir, ¿no? Está calentando la zona 1 y la termopar está en la zona 4. Entonces, no lo va a sensar y lo va a detectar el, este, el, bueno, el programa, el, ¿no? Y, claro, y te va a indicar que no, que no, que no está en la zona correcta, claro, porque está en otro lado sensando y no está donde debería estar, ¿no? Sí te lo entendí clarísimo en esa parte. Esa era mi duda. Otra consulta, aprovechando, ya, y por decir, si hay ese problema o hay un problema de resistencia, quizás de high límite o del termostato de seguridad, solamente te manda señal o también bloquea el equipo para cocción, o solamente te manda una señal y puede hacer las cocciones normales. ¿En el caso del termopar o el termostato? No te entendí. En cualquiera de los tres. Puede ser por termopar, puede ser por resistencia, o puede ser por el termostato de seguridad. O sea, o sea, por decir, ¿no? Pues te puede fallar cualquiera de los tres. Eso te va a mandar un error al equipo, ¿no? El equipo te manda un código o te lo bloquea, por ejemplo, que no pueda calentar o no puedas hacer otra cocción. O solamente te manda el error y, bueno, puedes hacer las cocciones, pero ya haciendo el pedido de respuesta, ¿no? Mientras puedes hacer continuar tus procesos, ¿no? Por decir, ¿no? Sí, mira, para el caso de resistencia, te va a salir un error, va a salir un código de error. Si es que fuera por un tema de termopar, va a salir también un código de error. Y si fuera por termostato, lo que va a hacer es cortar el equipo y va a desconectar el equipo automáticamente por un tema de seguridad, ¿no? En estos tres componentes, como te digo, el de seguridad corta automáticamente el equipo, desconecta el equipo de todo y no vas a poder hacer función hasta que verifiques y reinicies ese termostato. Ahora, en el caso de termopar y resistencia, sí nos va a enviar un código de error. Esa era la duda, ¿no, Carlos? Sí, claro. De hecho, te va a mandar un código de error. O sea, mi duda era si es que, por ejemplo, estás, como te digo, uno de estos falla y estás haciendo una cocción. ¿Te sale el error de más o también para el equipo? No, si sale el error, en el caso de resistencia, en el caso de termopar, sí va a salir el error y te va a bloquear. No, por un tema de seguridad, porque una zona no está funcionando, dependiendo, ¿no? Porque si tienes una cuba de tres zonas, lo que va a hacer es bloquearse una zona, imaginemos que sea la más grande, entonces va a salir un error y no vas a poder cocinar porque no va a calentar. Entonces, no vas a poder, vas a tener que verificar el problema. Si va a bloquear el equipo. Esa era la duda. Entonces, por decir, si falla uno de estos tres, aparte del código, por ejemplo, corta el proceso, ¿no? O sea, no se puede trabajar el equipo hasta que se reemplace, por decir, la pieza. Es lo ideal, ¿no? Porque como tú dices, va a haber zonas disparejas que no van a transmitir calor, ¿no? Y no van a censar, ¿no? Sí, sí, eso va a ser, va a ser un tema de seguridad, ¿no? Ahora, si es que hay un tema de termopar, este, no, hay, vamos a tener, este, problemas también, ¿no? Porque si nos está censando temperaturas que no son un problema equivocado, una temperatura equivocada, entonces no vamos a poder, este, continuar con una cocción. Sí, Lorenzo, clarísimo. Gracias. Listo, Carlos. ¿Alguna, alguna duda, consulta más, Adrián? Lorenzo, Lorenzo, ¿hay alguna tabla en relación de la resistencia del termopar con la temperatura para descartar si es el termopar o la tarjeta? Repíteme, no te he dicho. O sea, si hay una tabla de resistividad del termopar en relación de resistividad, temperatura para descartar si es el termopar o la tarjeta. Ya. Ah, ya, 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 así es la, la, ya, lo que pasa es que estos son, el termopar es un limetal. Ah, no, no es como el, no es como el Self-Cooking Center que, que es una, eh, que es el termopar típico de NTP. No, 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 no es, no es, no es, no es, no es, este, con un PT1000, algo así, dices? Sí, algo así. No, 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 no es, no es, no es, no es un PT1000. Lo del Self-Cooking Center tampoco es un PT1000. El Self-Cooking Center es el mismo termopar, es un, este, o sea, mira, te digo, si tú cortas el termopar, tú lo cortas, lo puedes volver a empalmar y va a, va a censar igual. Claro, claro, eh, Lorenzo, gracias. Listo. Eh, creo que es una PT100, Lorenzo, eh, claro, eso normalmente tiene una cierta, un cierto homiaje, ¿no? Eh, bueno, la otra, la otra consulta, eh, creo que es recomendable si es un problema de, por decir, ¿no?, de, eh, placa reflectora, eh, o placa calentadora, este, lo ideal es que pidas todo el accesorio completo, ¿no?, incluir, inclusive la termopar, ¿no? No sé si viene incluida, pero debería ser todo porque, por decir, ¿no?, cambias el, la placa calefactora, y quizás en un mes se malogra el termopar, ¿no? Entonces, lo ideal, lo recomendable creo que es cambiar todo completo, ¿no? En el caso del termostato de seguridad creo que sí viene ya incorporada en el, en la placa, ¿no? Sí, sí, viene, viene en el kit, viene en el kit, este, cuando se hace el cambio. Entonces, eh, sí, déjame, déjame confirmarte bien el, el tema del, del valor que tiene el, los termopares, ¿no? De todas maneras, eh, si Carlos dice es un PT100, déjame verificarlo para poder darte una, un, una referencia, este, Adrián y Carlos también pasándonos de la duda, este, voy a averiguar ese tema, sí, este, este, y respecto al, al, al cambio de, de, de termopares, en, o sea, en mi experiencia, como les digo, he cambiado muy pocos termopares, porque, como te digo, viene, este, 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 al, en hasta algún, en algún caso he cortado el termopar, ¿no?, que estaba roto y lo he vuelto a empalmar y, bueno, la temperatura sigue sensando de la misma forma, pero en, en caso de una emergencia, ¿no? Como dice Carlos, este, lo ideal es cambiar, ¿no?, el termopar con, con todo el, el, el kit. Creo que sí viene con todo el kit, cuando tú compras la, la placa, viene ya con el kit para, por un tema de, de todas maneras, de seguridad, viene con el, con, con el termopar y creo en el termostato de seguridad. Entonces, voy a confirmar esos dos datos para resolverles esa duda. ¿Alguna, alguna pregunta, alguna duda, para, ya si no, culminar el, este webinar? Bueno, muchas gracias por su participación a todos, muchas gracias porque, como les digo, igual, el, el aprendizaje es mutuo, ¿no? Ya hay algunas dudas, algunas preguntas que ahí voy a resolverlas. Gracias por participar, todos, este, por estar conectados en estas transmisiones que estamos teniendo por webinar, donde estamos aprendiendo bastante. Sigan conectados con, con los cursos que tenemos, con los webinars que tenemos. Eh, el día de hoy con, con Javier, este, vamos a tener el, el curso de exprimiendo, no, al 100% de nuestro Rational. Este, va a estar muy interesante, así es que sigan conectados con ello. Mañana tenemos, este, Vitality, ¿no? Tenemos, este, los equipos Vitality. Tenemos, eh, en la tarde Gemantech, como les dije, gestión de mantenimiento. Y va a ser muy interesante que ustedes también estén ahí. Así es que muchas gracias, conmigo será hasta el día martes. Este, y ahí, este, en la página van a poder ver, este, publicados también los, los cursos que se vienen, que, que igual están solicitando y estoy preparando. Así que muchas gracias, nos vemos. Cuídense.